A las 2 y 17 minutos de hoy, 9 de julio, hemos nosotros venido por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, otro equipo de distintos componentes, por ejemplo, aquí está nuestro ministro de Poder Popular para la Salud, Henry Ventura, este ministro de Ecosocialismo y Aguas, con el gobernador, con el director de Protección Civil, Díaz Curbelo, con el viceministro de Transporte Terrestre, Bernardo López, estamos en Guadualito, en esta zona del municipio José Antonio Páez, del estado Apure, bueno, que ha sido afectada, además de una manera muy curiosa, hemos hecho un recorrido, un sobrevuelo, perdón, de más de hora y media, fuimos hasta la población de La Victoria, después recorrimos todo el río Arauca, fuimos hasta Lamparo y por supuesto saliendo de acá hacia allá vimos todo el río Sarare, confluyeron lluvias en la República de Colombia, fuertes lluvias, hay una situación de emergencia del lado de la frontera colombiana y también lluvias en los Andes venezolanos, en el Táchira particularmente, de manera que tanto el río Arauca como el río Sarare, que están al norte y al sur, ¿verdad?, de todo este territorio se desbordaron, fue un doble desbordamiento de ambos ríos. Lo importante es, en primer lugar, tenemos que felicitar la conducta de la población, de las poblaciones, tanto de Guasualito como del Amparo, como de La Victoria, como de otras poblaciones dispersas en el territorio. La organización de la mano del gobernador, de las autoridades civiles, aquí afortunadamente en Guasualito, bueno, tenemos un alcalde, ¿dónde está el alcalde?, encargado, allá está en situación de batalla, no teníamos alcalde hasta hace poco, el Tribunal Supremo tomó una decisión, y hay que decirlo además, con mucha rigurosidad, muchos de los caños estaban obstruidos por falta de trabajo de quien fuera la alcaldesa, y que tenía que hacer su trabajo en los primeros meses del año, que es cuando hay temporada de sequía, mientras que en otras zonas del Estado Apure, bueno, ha habido también crecidas de los ríos, e inmediatamente se ha vuelto a la situación de normalidad, no era el caso de Guasualito, afortunadamente la situación ha cambiado. Hemos visto también a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en todo el sistema de organización con las autoridades civiles de los cuadrantes. Hasta hace unos días se habían establecido siete cuadrantes de seguridad, de logística, donde está distribuida toda la población afectada. En este momento hay ocho cuadrantes porque se decidió crear un octavo cuadrante que tiene que ver con toda la población rural, que está muy dispersa en el territorio. Hemos también visitado este centro de distribución aquí, directamente en el aeropuerto, de aquí va a un centro de acopio y se distribuye por los cuadrantes. Hemos visto que está llegando, por supuesto, agua, agua potable, comida, arroz, harina. Hemos también visto todos los productos de higiene personal, de higiene del hogar, pañales, toallas sanitarias. De manera que los medicamentos, muy importante, están funcionando. Aquí hay que destacar que viene funcionando de manera extraordinaria, y gracias a Dios que se activó este año con toda la concepción de la defensa integral de la República, los órganos de dirección de defensa integral, los ODI, donde desde la Fuerza Armada, la Gobernación, las alcaldías, todas las instituciones y el Poder Popular están organizados y tienen en su mano los planes para contingencias como esta. Y ha funcionado de manera extraordinaria la defensa integral del territorio en esta situación que ha vivido el Estado Apure, su municipio José Antonio Páez específicamente. Hemos visto también los trabajos que se han hecho en los distintos diques. Tenemos que lamentar que incluso en los momentos más duros de la crisis, donde la crecida, en una crecida extraordinaria la que hubo este año, bueno, algunos elementos, algunos sujetos trataron de hacer zanjas en los diques que se estaban reforzando, bueno, contra su propio pueblo. Una cosa que es increíble. Como también tenemos que destacar, alguna emisora, no sé si estará aquí presente, ¿cómo que se llama? Terrorismo y tristeza, no, fe y alegría, que estuvo también haciendo un trabajo psicológico contra la población. Pero como en el año 2002, igualito, cuando le dijeron al pueblo que Chávez había renunciado, los pueblos de Guasualito y de toda esta zona no creyeron en ese emisora, que fue la única, porque tenía su propia planta de generación eléctrica, que quedó transmitiendo. Y afortunadamente, bueno, el pueblo se incorporó. Hemos hablado con varios de los compatriotas que han sufrido afectaciones en sus hogares. Tenemos todavía más de mil familias en los refugios. Darles un número en este momento no tendría mucho sentido. Ya estábamos hablando con el general Ovidio Delgado, que ha llevado adelante, está al frente de la ADI, un gran trabajo aquí, porque ya están yéndose de vuelta a sus hogares. Esta mañana ya habían salido cerca de 60 familias y están regresando a sus hogares. Las aguas han bajado, sobre todo, bueno, el gobernador, que ha estado presente aquí en el terreno durante toda la coyuntura. Pero también los ministros que habían visitado, como el ministro de Salud, han podido corroborar que han bajado las aguas de manera importante. El ministro de Ecosocialismo y Aguas tiene una gran responsabilidad, en conjunto con el Ministerio del Transporte, que es llevar adelante todas las obras estructurales, para impedir que ante una nueva crecida del río se repita una situación como esta. Tenemos la obligación, el presidente Maduro ha decretado la emergencia en el municipio Páez del Estado Apure. Hay los recursos necesarios para llevar adelante grandes proyectos, para contener tanto el río Sarare como el río Arauca y poder hacer la mejor de las contenciones a la hora de que haya una nueva crecida, como es natural en el río. Yo quisiera un comentario del gobernador y felicitarlo, gobernador, por la organización que hay aquí en el municipio José Antonio Páez del Estado Apure. Felicitarlo por el pueblo apureño de Guadualito, del Amparo, de la Victoria, que ha actuado de manera ejemplar también. Y por supuesto, ratificarle el mensaje del presidente Nicolás Maduro, que estamos como gobierno bolivariano central a disposición y al servicio de usted y de su pueblo para atender a esta coyuntura y para crear las condiciones para que no se repita jamás un hecho como este. Bueno, muchas gracias. Yo coincido que el gran protagonista es el pueblo. Nosotros hemos estado trabajando, pero con estoicismo aguantado, tuvimos una fase, pero muy crítica, donde se hacía difícil llevarle el alimento, tuvimos que racionar el agua, pero el pueblo resistió, aguantó, ayudó, y hoy está volviendo a sus hogares. Y por supuesto, ven con mucha alegría el hecho de que se haya declarado, primero que se haya declarado la emergencia, y segundo, que ya existen los recursos para acometer las obras que eviten, que disminuyan los riesgos de tener una situación similar. Todo el gobierno ha estado, yo le he dicho en distintas oportunidades, todo el gobierno ha estado activado, todos los ministerios que tienen que ver con esto se han hecho presentes, han actuado, y el gobierno revolucionario que ha desarrollado en estos años una gran capacidad de respuesta, ha respondido como tenía que ser, con rapidez, con efectividad, para proteger a la gente. Así es, gobernador. Yo quisiera también, don Díaz Curbelo, director nacional de Protección Civil, aquí estuvo el ministro González López, instalado varios días, estuvo el ministro Ayman El Trudy, de transporte terrestre, instalado también varios días. Yo quisiera un reporte ya oficial, ya que usted ha visitado la zona varias veces, ¿cómo ha visto usted después de ese largo sobrevuelo por toda la zona afectada? ¿Cómo ha visto usted la situación actual? Transmitámosle al resto del país, es la realidad de este momento. Gracias, vicepresidente. Bueno, desde el primer momento, instrucciones suyas del presidente de la República, vinimos para acá, el ministro de Interior, Justicia y Paz, acompañar acá al gobernador Carrizales, en esta situación, que es la segunda vez que ocurre, recordemos, en el año 2002, esta crecida fue mayor que la del 2002, pero la respuesta de este año fue inmensamente superior a la del 2002. Se actuó conjuntamente con todo el organismo, antes de que el secretario de la emergencia, ya estaba activado el gobierno nacional, estuvimos reunidos, estuvimos coordinando todas las acciones necesarias para reestablecer, mitigar la acción de la inundación que tuvimos acá. Le podemos decir, y afortunadamente, en este evento de inundaciones, no tuvimos ninguna persona, o no hemos tenido hasta el momento, y ojalá siga así, ninguna persona fallecida, ninguna persona lesionada, y eso es producto, justamente, de la organización comunal, que ha llevado el gobierno nacional adelante, para que todos podamos entender, claramente, cuál es el rol de cada uno de nosotros, en una contingencia. En este momento nos tocó la inundación, pero ya se han hecho varios ejercicios a nivel nacional, en cualquier circunstancia, la comunidad, la gente está organizada, y sabe cómo responder. Afortunadamente, también, los recursos han sido suficientes, no son totales, pero llegaremos al momento que volveremos a la normalidad, y fíjense que lo hicimos en menos de una semana, la vuelta a la normalidad, a gran parte del municipio de Páez. Y seguiremos, gracias también, el barrio nuevo articular, por intuiciones del presidente, la casa bien equipada, ya están empezando a hacer los censos, las actualidades de cada uno de las viviendas, para reponer todo su vencer, y volver a la normalidad, mejor que como estaban antiguamente. Entonces, es confianza en el gobierno nacional, confianza en el gobierno estadal, y todos seremos adelante, en una situación cualquiera que sea. Muchas gracias, Dios Curbelo, y hay que reconocer el gran trabajo también, esta mañana estaba con nosotros el general Quevedo, de barrio nuevo, barrio tricolor, que han hecho, bueno, inspecciones, luego para, como lo decía Díaz Curbelo, incluso esta coyuntura, como todo en la revolución, en la revolución, las dificultades, sirven para crecernos. Incluso, nosotros veremos próximamente, como la guerra económica, será vencida, por este pueblo, que ha dado señales importantes. Pero, esta contingencia en particular, va a traer como consecuencia, que barrio nuevo, barrio tricolor, intervenga, que el ministerio de ecosocialismo, y agua, que el ministerio de transporte, y mejoremos la condición de Guasbalito, el amparo, de la victoria. Yo quisiera, Guillermo Barreto, porque me decía la gente aquí, esperando, que era muy importante la presencia, del ministro de ecosocialismo y agua, porque tenemos que llevar ahora adelante, ya con los recursos aprobados, con los estudios hechos, porque se han venido haciendo, y nos decía el gobernador, a lo largo de los últimos años y meses. Bueno, tenemos que llevar adelante, esas obras, de infraestructura, para el control de inundaciones, para evitar que se generen, procesos como el que hemos vivido, y también la situación con el agua potable, que ya se ha ido restableciendo. Bueno, sí, efectivamente, vicepresidente, como usted está diciendo, hay ahora, una serie de obras, que ya han venido, ejecutándose, que tienen que ver, con la adecuación, y la modernización, de los sistemas de distribución, de agua potable, con los sistemas de colección, de aguas servidas, pero algo que es muy importante, que hay que hacer acá, y que se venía adelantando, es el tema, del control de las inundaciones, el tema que es, la adecuación, de las márgenes, del río Salar, en este caso, que ahora, en el sobrevuelo, que tuvimos, pudimos constatar, los sitios vulnerables, los sitios importantes, donde tenemos que atacar, y donde podemos hacer, una serie de obras, que permitan, que en una crecida, parecida a esta, no ocurra, el mismo proceso de inundación, entonces, bueno, ya tenemos, los equipos de personas, tenemos los fondos, tenemos las capacidades, para que nosotros, emprendamos, con mucha fuerza, como hacemos aquí, en Revolución, con la fuerza, que nos imprime, diariamente, el presidente Nicolás Maduro, para que aceleremos, los procesos, podamos lograr, que la situación, vaya cambiando, paulatinamente, en esta zona del país, correcto, ya, las aguas potables, el agua potable, ya se ha puesto en funcionamiento, la electrificación, también, hay que tomar medidas, de restricción, por supuesto, si no se podía electrocutar, cualquier ciudadano, ya se está, más o menos, estaremos, cerca del 85%, electricidad, y 90%, de restricción, Gracias por ver el video.